buenos días para todos acá en bulevar artigas allá atrás se ve la ahí atrás se ve la cruz donde estuvo a ver si ahí ahí se ve creo la cruz donde estuvo el el papa juan pablo segundo y bueno hoy ven la tranquilidad que hay por acá el feriado la gente anda más tranquila paseando y bueno yo festejando así que feliz feriado para todos espero que tengan un buen martes 18 de julio acá bueno haciendo esquina con un poco de montevideo y bueno lo que quiero mostrarles quiero mostrarle la cruz de donde estuvo donde estuvo el papa juan pablo segundo no sé qué cantidad de años quiero que se vea la cruz a ver si se logra ver la cruz allá ahí está por ahí yo la veo acá la veo bien pero no se ve en el vídeo tendría que ser la otra cámara y bueno igual en comparación a a mí paisandú hay poquito tránsito acá y bueno muy feliz 18 julio bueno que disfruten los que andan paseando como yo hoy es un día de paseo ayer fue un día de trabajo para mí acá en montevideo y bueno más montevideo acá estamos en calle culevar bueno con los ómnibus atrás y bueno la verdad que este montevideo maravilloso como siempre bueno saludos a todos por ahí a todo el mundo feliz 18 julio cielo hermoso por supuesto y bueno seguimos caminando por las calles de montevideo hacia allá